Buenos días. Principalmente saludar a la embajadora de Canadá en Chile, señora Patricia Fuller, al ministro de Medidia que se nos está retirando, Máximo Pacheco, y al señor Felipe Celedón, gerente general de Tsunami. Y agradecer también a quienes han hecho posible este evento. En el caso mío, me toca, de cierta manera, dar una opinión desde la minería, principalmente de la experiencia de Coelco, en la importancia que tiene el desarrollo de la energía, tanto convencional como también la renovable, en la industria minera. He preparado un contenido que básicamente se basa un poco en la historia de lo que es Chile y Coelco como líder en la producción mundial de cobre, para después ver un poco qué ha pasado con el tema de la energía en la minería, y también entrar en la materia que importa hoy día, que es el rol que han jugado, están jugando y deben seguir jugando las energías renovables en términos de aumentar la productividad y los costos de la energía en minería. Y finalmente también hablar algo de lo que hemos hecho nosotros como Coelco en términos de energía sustentable, que es interesante comentar con ustedes hoy día. Para terminar con algunos comentarios, ¿qué pretenden motivar la discusión de estas dos jornadas que ustedes van a desarrollar hoy y mañana? En términos de la producción de cobre a nivel de mina mundial, vemos que en la lámina tenemos dos partes. La parte izquierda muestra cómo ha sido la evolución de la producción de cobre de mina en los últimos 20 años, o sea, dos décadas pasadas, en que hubo un fuerte crecimiento ahí derivado por la expansión del cobre a nivel mundial y también acá en Chile, en que se alcanzaron tasas de crecimiento de hasta por sobre un 7%. Eso hizo que desde los 8 millones de toneladas que había, no es cierto, en el año 1992, se llegase a una producción mundial hoy día, o el año 2014, de alrededor de 18 millones de toneladas de cobre fino, agregando lo que es la producción del mundo occidental y Asia y Europa del Este. Eso hace pronosticar nosotros también hacia adelante, en el próximo quinquenio, que va a haber crecimiento, pero no tan intenso como fue en las décadas pasadas, para tener un promedio de crecimiento de la industria del orden de un 3,4%. Vemos ahí, no es cierto, los niveles de producción, pero están ahí indicados en la lámina. Si vemos el caso de Chile y Coelco, ¿por qué decimos que son líderes en producción de cobre? La verdad que vemos que hemos crecido y hemos representado, no es cierto, en términos casi el 35% en algún momento, en algunos años pasados, pero hoy día, digamos, por la expansión que había en otros lugares y también por el decaimiento de nuestros recursos mineros, hoy día estamos en torno al 31%, del cual 22% lo representan básicamente el sector privado y Coelco está del orden de un 9 a 10% hoy día de impacto en la producción mundial. En términos absolutos, de una producción que alcanzaba el orden de bajo el millón de toneladas hace 40 años, hemos llegado hoy día como país a estar bordeando por debajo los 6 millones de toneladas de cobre fino, en la cual Coelco aporta no menores 1,8 millones y consolida también las operaciones coligadas en que participa. En términos de reservas, también es importante mencionar que si tomamos el plan de negocio que hoy día tienen las compañías a nivel de reservas probadas y probables, también hay una relevante participación del país en términos de reservas. Tenemos el 30% de las reservas mundiales de cobre y Coelco en este 30% representa un 8%, o sea, como país un 30%, que se compara con Australia, 13%, Perú, Estados Unidos, que están en niveles inferiores. Pero si miramos también los recursos minerales estimados, que aquí entran, ¿no es cierto?, todo lo que son los inferiores y otros recursos adicionales, podemos llegar a 125 millones de toneladas de cobre que están presentes en el caso de Coelco, y si consolidamos también las coligadas en que este participa, llegamos a 135 millones. O sea, nos da un potencial, en este caso, de explotación de por sobre 70 años. O sea, tenemos actividad minera por mucho tiempo, siempre y cuando lo hagamos en forma competitiva, en términos productivos y costos que nos permitan generar los márgenes y excedentes que requieren tanto los dueños de las compañías privadas, como en este caso también Coelco, particularmente al ser del Estado y ser propiedad de todos los chilenos. En términos de impacto de las exportaciones, también en los últimos prácticamente 40 años ha significado más del 50% de las exportaciones del país, representando 23% Coelco y 31% del resto de los emprendimientos privados que hay operando. Y se compara con las otras actividades de la economía que alcanzan un 46% en el mismo periodo. Si vemos la producción de cobre de minas en Chile, vemos que producto de lo que comentábamos anteriormente, el gran desarrollo que hubo en las décadas pasadas y el crecimiento también de lo que hizo Coelco y las mineras privadas acá en Chile, vemos que nos hemos instalado en un plató que está levemente por debajo de los 6 millones de toneladas de cobre fino por año. Y si nos paramos en el día de hoy y se desarrollan todos aquellos proyectos probables y posibles, podríamos llegar a un nivel de los 8 millones de toneladas en el país, que podría incrementar nuestra participación, asumiendo que se mantuviera la misma relación respecto de los otros países que están desarrollando mis proyectos. O sea, en resumen, Coelco triplicó su producción de cobre y aumentó de 4 a 8 sus divisiones en Chile. De estas, ¿no es cierto?, si comparamos las producciones que había en 1971, eran del orden de 571.000 toneladas de cobre fino y ésta alcanzó al año 2014 1.841.000 toneladas. De estas 8 divisiones, 7 de ellas son de producción de cobre de mina y más la fundición y refinería de Ventana, que es una operación que se adquirió en el año 2005 por parte de NAMI, se transfirió a Coelco, para centrar ahí la operación de fundición y refinería de esa operación y que permite también hacer una sinergia con lo que son las operaciones de Coelco y hacerse cargo de algunos temas que manejamos todavía con la relación con NAMI. Finalmente, para terminar esta parte de revisión de lo que son el tema minero en sí, aquí vemos lo que es el plan de negocio que tiene Coelco vigente, su plan de negocio y desarrollo, que muestra ahí, se muestran dos curvas relevantes, porque ahí se muestra, ¿no es cierto?, principalmente cómo está planificada en nuestro plan de trabajo-negocio, los proyectos estructurales, pero lo más relevante que se quiere mostrar en esta lámina es que si ustedes ven la línea amarilla que cruza descendentemente, muestra el plan sin desarrollo. O sea, si nosotros no hiciéramos nuestro plan de desarrollo, que hoy día está en conocimiento público de todos, que implica en el quinquenio más de 24.000, 25.000 millones de dólares, si ejecutamos todos estos proyectos de ese plan, si no realizamos ese plan, caeríamos a un nivel de producción bajo las 500.000 toneladas, o sea, prácticamente sería no continuar con la operación de Coelco y se terminaría este gran recurso que significa, desde el punto de vista económico, para el Estado. En cambio, si nosotros hacemos nuestro proyecto, nuestros proyectos que están allí indicados en la lámina, vemos que podemos mantener el nivel de producción actual del orden de 1.700.000 y escalar a 2 millones y un poco más de toneladas de cobre por año. Pero para eso, para eso, tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro plan de negocio y en eso, tiene un rol relevante lo que son las energías y podría tener también un rol relevante y eso es lo que queremos desafiar a ustedes acá, en el caso de las energías renovables, que pudieran aportar a lo que es el costo de la matriz energética de nuestro sistema SIN y SIC, como ya comentó el Ministro. Bueno, en términos de energía en la minería, en esta lámina, vemos ahí, ya se ha comentado de distintas formas, aquí mostramos cómo ha sido el impacto de la demanda tanto en los sistemas norte como central y vemos que en total esto agrega un 34% de la demanda del sector minero y eso es una un tema muy relevante sobre todo con los niveles de precios que ha alcanzado hoy día la energía y que nos hace también cuestionarnos tanto en el uso de los contratos pero también en la eficiencia energética que tenemos que buscar en nuestras operaciones mineras y en eso también nos encontramos trabajando en los dos frentes. Cómo buscamos formas más creativas en hacer nuestros contratos con los proveedores de energía como también cómo mejoramos la eficiencia de nuestras operaciones. Aquí vemos otra mirada, ¿no es cierto?, al consumo de energía en la industria del cobre en ese periodo, en 2014-2025, y vemos cómo ha ido aumentando ahí se tiene en la curva la variación acumulada, ¿no es cierto?, y llega a esos niveles pero el índice más relevante es que está al pie de página que indica que la intensidad energética, esto entendido como los kilowatt hora por tonelada métrica fina de cobre va a incrementarse en un 56% y esto derivado principalmente por la caída de leyes y también por el efecto que está teniendo la entrada o la necesidad de tener que desalar agua o incluso el uso directo del agua en nuestras operaciones mineras dado la inminente crisis que tenemos también en los recursos hídricos que nos complican también nuestra operación. Entonces, hoy día tenemos necesidad de energía en las operaciones y va a tener también necesidad de energía para bombear el agua necesaria para los procesos que la requieren. En términos de costo, si ustedes ven hacia 2006 o 2007 el costo de la energía estaba, en el caso chileno, estaba en el medio de la tabla de posiciones, digámoslo así, de lo que eran los países productores de cobre. Por lo tanto, estábamos en una condición relativamente sana desde el punto de vista de competiría y que eso se empezó a desmarcar, ¿no es cierto?, cuando hay tan marcados los principales hitos que marcan los puntos de inflexión de esta curva. El efecto, ¿no es cierto?, que todos conocemos de lo que hubo, ¿no es cierto?, del retiro o la no disponibilidad de gas argentino que provocó, ¿no es cierto?, ahí un cambio de todos los contratos, sobre todo en base a diésel y eso aumentó el costo de la matriz energética fuertemente en el periodo 2007 al 2009. Entonces, en ese periodo se logró empezar a contener ese tema cuando se empezaron a desarrollar los proyectos carboníferos y permitieron contener ese escalamiento de curva, pero a pesar de que hemos tenido un mejoramiento y una detención y una contención de esos costos, hoy día todavía estamos fuera de la curva de competitividad en costo de energía para la minería, llegando hoy día en torno a los 10 o 11 centavos en función de los precios también de los commodities que están detrás de la producción de energía. Las operaciones de Coelco, desde el punto de vista de la demanda de los sistemas, son en total 1.040 megawatts, 530 megawatts en el sistema norte grande y 510 megawatts en el sistema central. Eso representa a nivel global de la energía en Chile un 12% de la demanda, o sea, es muy relevante en nuestras operaciones. Para comentar, hace unos, cuando yo mostraba esa curva de costo, hace unos 10 o 15 años atrás, nuestro costo de energía en nuestras operaciones representaba al orden del 4 al 6%. Esto hoy día ha escalado del orden del 10 al 12%, o sea, se ha incrementado relevantemente considerando que los factores productivos adicional a la energía también han incrementado sus costos. Si hubiésemos hecho un análisis solamente de la energía la variación podría ser aún mayor o el impacto sería mayor. Entonces, ¿qué ocurre con el rol de la energía renovable a nuestro juicio en el rol de cliente del servicio de energía o suministro de energía hacia nuestras operaciones? Nosotros creemos que las energías renovables pueden y deben ser un elemento relevante en el desarrollo de la competitividad que requiere el sector minero. Pero esto tiene que ser, como indico, valga la redundancia, competitivo. O sea, tenemos que generar condiciones, tanto los mecanismos que nombraba el ministro, en cierto, regulaciones, institución y demás, elementos que son relevantes para generar el contexto de desarrollo de estas energías, poder hacer crecer esto, como dice allí. En el SIN, hoy día nosotros tenemos información de que está un 4% ya presente las energías renovables y en el SIC un 13%. Y esto se proyecta crecer con los proyectos en construcción hacia el 2017 hasta un 30% en el caso del SIN y a un 19% en el caso del SIC. O sea, hay un crecimiento, hay una perspectiva interesante, pero nos quedan algunos desafíos todavía que resolver. Si miramos, no es cierto, el plan de obra indicativo que tiene la Comisión Nacional de Energía, tanto en el SIN como en el SIC, vemos que, sin considerar los proyectos generales que fueron recientemente aprobados, vemos que, por lo menos hasta el año 2025, no se observa sino 100% de proyectos que están en el plan indicativo de energías renovables. O sea, eso es una gran oportunidad para este sector que se está analizando hoy día, las energías renovables. De allí recién en el 2025 empiezan a aparecer nuevos proyectos de energías de base o convencionales que están proyectados en este plan indicativo. Esto es una información de la Comisión Nacional de Energía. O sea, esto da una señal también de oportunidad, pero tenemos que saber aprovecharla y tenemos que trabajarla en conjunto todos los actores tanto los clientes como nosotros generando las condiciones pero también el sector de energías renovables buscando los mecanismos que se hagan cargo de las particularidades operativas que tienen estas tecnologías. Finalmente, para nosotros el sector minero, principalmente en Coelco, creemos y estamos convencidos que las energías renovables no convencionales son una alternativa, son una opción, pero tenemos que considerar también una mayor penetración y se debe avanzar en algunos estudios que son complementarios a esto. Estábamos hablando de los efectos técnicos y económicos por la particularidad que tiene el desarrollo de la energía renovable en lo convencional que todos sabemos que tiene un factor de carga, llaman alguno, o cómo puede estar disponible según el tipo de esta energía, viento, eólica, solar, lo que sea, tienen periodos de operación que son no continuos y llegan a factores de carga que pueden estar del orden de los 25-30% comparado a las convencionales que son del orden del 85% o más. También hay un desafío relevante en cómo nosotros podemos, o el sector, puede resolver el tema de acumular la energía. Hay algunas iniciativas que han sido interesantes y eso es un gran desafío que nosotros creemos que puede ser muy relevante sobre todo para los niveles de demanda que tiene el sector minero y que requieren tener la posibilidad de acumular energía. Como decía, quería comentar también algunos temas de que Coelco ha estado participando y ha estado involucrado y ha sido promotor de estas energías sustentables y a modo de ejemplo la planta de calentamiento solar de Minera Gavi, que es una planta de 25 megawatts térmicos y que permite, no es cierto, mantener la temperatura del electrolito que va a las plantas donde se producen los cátodos vía electroobtención. Esa es una iniciativa que está operando desde el año 2013 y ha dado buenos resultados. Esa iniciativa o otras iniciativas como esa deberían ser también promovidas por este sector que hoy día se reúnen a discutir en esta sala estos dos días. También está la planta solar fotovoltaica de Chubicamata, que fue la primera planta solar comercial que entró en operación y que tiene una capacidad de un megawatt y además se incluyó 100 kilowatts de capacidad para desarrollo e investigación el cual promueve Coelco directamente y a través de acuerdo y convenio que está desarrollando. un tema interesante ustedes han conocido una licitación que se está llevando a cabo que pretende hacia el año 2016 iniciar lo que es generación de energía eléctrica a través de lo que es los relaves del teniente. Eso está en proceso, se han difundido bastante en el medio de compañías especialistas en esto, se han entregado información y por lo tanto creemos que ahí hay un tremendo desarrollo que podría también generar un cambio también en la industria respecto de cómo usamos también algunas oportunidades en el uso de la energía. Y tenemos otras iniciativas que son a nivel de desarrollo que son a nivel de desarrollo de plantas solares para el bombeo en nuestras acciones de agua y otras iniciativas más que son para construir a lo que es el disminuir la matriz energética y reemplazarla por energía renovable. Finalmente en términos de eficiencia energética creemos que también ha sido relevante una auditoría que se realizó para ver cómo estábamos en materia de eficiencia energética y ahí salieron temas de mejoras operacionales mantenimiento reemplazo de equipo introducción de nuevas tecnologías establecer una línea de base y definir protocolos de medición reportabilidad y verificación de allí surgieron del orden de más de 250 o 260 iniciativas de esas se tomaron 65 y se buscaron digamos los quick wins para poder desarrollar eso está en proceso también y va a tener que ser desarrollado y estamos motivando que eso así sea y evaluar cuánto va a ser el impacto de la eficiencia energética esperamos que sea lo más relevante porque sumado a la integración de una matriz energética cada vez más competitiva la eficiencia energética tiene que ser también una actividad presente en nuestras actividades como comentario finales creemos que es relevante el desarrollo de la infraestructura de generación y transmisión apuntando a disponer de energía en forma oportuna y a precios competitivos ¿cuál es la bajada de esto? o sea sabemos que hay que hacer desarrollo de proyectos de generación de energías renovables que favorezcan también la entrada de nuevos actores pero que también se coordinen con las energías de base porque sabemos que esto no conversa solo aquí sabemos que hay un tema que hay que trabajar aquí está principalmente el sector de energías renovables pero tienen que haber alianzas tienen que haber mecanismos que ustedes tienen que definir nosotros como clientes eso esperamos que haya una solución al problema y que no nos transfieren a nosotros el problema o sea ustedes tienen que proponer la solución tienen que ponerse de acuerdo y buscar de qué forma se puede lograr mayor competitividad y que se puedan integrar entonces estas energías renovables y sean un plus al desarrollo de eficiencia energética y costos de la energía bueno también tenemos un tema de infraestructura desarrollo de línea de transmisión que permitan llevar la energía de donde se produce a los niveles de consumo sabemos que de repente se producen islas que generan arbitrajes de los precios que no conviene a nadie y por lo tanto también son temas que requieren ser resueltos y finalmente el proyecto de integración que ya se mencionó del SIC con el SIN de manera de poder mejorar la conectividad y hacer el mejor uso de los recursos y finalmente creemos relevante seguir insistiendo en la eficiencia energética y ahí también estamos disponibles para escuchar como sector minero y principalmente en Coelco iniciativas que tengan como fin buscar un mejoramiento en la productividad y los costos que es lo que estamos hoy día trabajando urgentemente en Coelco y también en todo el sector minero como yo así he podido compartir con otros colegas así que esas eran mis palabras de motivación a la discusión es un aporte del sector minero en el rol de clientes y esperemos que estas jornadas que ustedes van a desarrollar sean lo más fructíferas posible y puedan sacar conclusiones que contribuyan al sector muchas gracias gracias